Bueno, Agustín Espachesi, también nuevamente en los resultados de estas elecciones en la cumbre, Facundo Cepeda resultó tercero en estas elecciones. A ver, felices, la verdad, la gente tiene que tomar conciencia del enorme laburo que vienen haciendo en tres meses, obtener el 23% de los votos de la ciudad de la cumbre, una elección histórica, la elección de liberalismo con mayor porcentaje de votos de la escritoria. El mejor de los nuestros, Javier Milen, en su primera elección, sacó el 17%, el partido sacó el 23%. O sea que, a pesar de los resultados en la cumbre, tenemos el mejor resultado del partido en la cumbre, del liberalismo. La historia de la República Argentina, eso es lo que tiene que tomar conciencia. En los mejores momentos, el UCB sacó el 10% en la cava, lo vi hoy, francamente, es histórico para la cumbre, vamos a tener concejales trabajando, vamos a tener proyectos liberales en la ciudad de la cumbre, es todo alegre ahora. Bien, bueno, Facundo, también te agradezco muchísimo todo tu respaldo y ahora se viene la elección al gobernador. Vamos para el 25 de junio, vamos a trabajar para aumentar la mayor cantidad de legisladores liberales, los legisladores que aprueben las propuestas de seguridad que la gente necesita, que le saquen la plata a los políticos y se la devuelvan a la gente. Bueno, nosotros seguimos fetejando porque es la primera vez que participamos en política y más allá del resultado estamos absolutamente conformes de haber participado sin bloques, sin chapas, sin bolsones, en una elección absolutamente limpia desde nuestro partido. El 23% de los votos, te repito, sin bolsones, sin planos, sin materiales para la construcción, con un equipazo de gente que laburó toda gratis, mientras junto con el cambio, el peronismo, no juntábamos los fiscales pagando 10 lucas, nosotros nos perseguimos a todos y de onda, apoyando a la FACO y a la gente. Gracias, Agustín.